Larita, ya lo seguimos, porque está del otro lado de la línea, queríamos comprometernos también tenerlo el señor López Murphy, porque hoy también hay mucho ruido dando vuelta con el tema económico y el hombre posiblemente nos amplíe todo esto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo y también Lara de Albiar, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, ¿cómo estás? Bueno, te pido disculpas, porque también tenías poquito tiempo, pero nosotros también tenemos poco tiempo, intentamos, bueno, organizarlo, ¿viste? Que es cortita el tiempo, la frazada del tiempo, es como la economía que tenemos hoy en el país, Ricardo. Sí, está ajustada la situación, yo creo que el desorden institucional ha hecho daño y este daño está, digamos, se ha creado más desconfianza, caída me parece complicada, o sea, estamos muy vulnerables y todo este mal manejo, esta incapacidad de poder procesar la derrota por parte del oficialismo y de generar ese desorden que creo que en el caso de Tucumán llegó al extremo, no es sano, pero bueno, ya está, es lo que tenemos y contra eso hay que votar. Contra eso hay que votar, Ricardo. La primera pregunta, después si quiere acá mi compañera se extenderá ella como politóloga. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la economía y ella como politóloga verá. A mí me preocupa todo lo que tiene que ver con la mirada que tiene Cambiemos a la hora de tener un Estado ahí un poco, casi te diría, mirando, ajustando, recortando, sobre todo algunas posturas que tenían en la propia propuesta de Cambiemos, ¿no? La propia María Eugenia dijo, bueno, sí, queremos empleo, pero vamos a ver qué hacemos con el tema de las indemnizaciones. Queremos empleo, pero el primer empleo va a ser al 50% de un salario mínimo vital y móvil. Y así sucesivamente. Y ni que hablar que, bueno, también está el tema de los presupuestos, que siempre estuvieron un poquitito desnutridos a la hora de hablar de salud, a la hora de hablar de educación. ¿También tenemos que votar eso? A mí me parece que va a haber una discusión ahora, sobre todo en diciembre y en el verano, sobre el acuerdo con los organismos multilaterales y el Club de París. Me parece que esa discusión va a saldar muchas partes de este debate. Y claro que todos requerimos que un Estado que sea más eficiente en el gasto, que haya menores impuestos y que haya más espacio a la innovación, a los emprendedores, a la ampliación de empleo e inversión privada. Me parece que va a haber un debate muy cuidadoso sobre los límites del Estado y qué se puede hacer para lidiar con un desequilibrio que nos lleva a la catástrofe. Ahora Ricardo, puedo hacerte una interrupción ahí. Con el tema de los emprendedores, durante toda la gestión Macrismo planteó, acompañó y en cierta manera hizo mucha publicidad del concepto del emprendedor y no todos son los galperines de la vida. O sea, también se considera un pequeño emprendimiento una persona que hace tortas, pero también sabemos que eso es trabajo en negro, que eso es plata en negro, que eso no le permite una jubilación digna a una persona. Siempre es el trabajo en blanco. Con lo cual, y dentro de ese trabajo en blanco ustedes plantean sacar la indemnización. Lo que hace... A ver, no, lo que he puesto así parecería pérdida. No, no es así. O sea, lo que uno... Lo que hemos estado planteando en la necesidad... En realidad yo lo planteé en el año 94, y está escrito hace 27 años atrás. Es en lugar de hacer un sistema con el que tenemos nosotros, generar un ahorro previsional, como hoy se genera en las cuentas empresariales, para abonar el evento adverso de quedarse sin trabajo. En lugar de que lo retenga el empresario, ponerlo en un fondo, como hace la industria de la construcción, y ese fondo, si la persona cambia de empleo, hoy pierde esos fondos, en ese caso lo retendría. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que hace la economía mucho más adaptable, sobre todo en un momento donde los cambios tecnológicos son tan fuertes. Es decir, acá no habría ninguna pérdida. Sería... Es una compensación actuarial entre un sistema y el otro. En muchos países del mundo se usa el otro sistema justamente para que no haya... Claro. ... esa incididez y esa incapacidad de... No, sí. Pero ahí le quiero hacer otra interrupción, Ricardo, porque es un tema que me apasiona, sobre todo el tema del primer empleo. Lo que ocurre es que como no somos noruega, una persona cuando se queda sin laburo, acá es prácticamente inviable encontrarlo, si no pasa 6, 7 meses, ni ni qué hablar si es una persona mayor de 40 años. Puede llegar a pasar años. Eso depende del ritmo de inversión que tenga el país. Claro, pero tenemos esta realidad. O sea, no somos noruegas, somos Haití. En este escenario, ¿cuál sería? A ritmo de inversión bajo, ese es un problema. A ritmo de inversión alto... Claro, pero no es la realidad que tenemos. Si ustedes en noviembre entran al Congreso, en diciembre. Eso depende de quién gobierna y qué expectativas genera y cuáles son las circunstancias. Yo creo que hay países que invierten el doble que nosotros. ¿Y por qué invierten el doble que nosotros? Porque nadie cree que le van a robar lo que produzca, nadie cree que le van a estatizar sus beneficios. O sea, el sistema de incentivo y de estabilidad de reglas de juego es muy importante en las sociedades modernas. Y eso es lo que yo creo que ha desnaturalizado en la Argentina. La creación de empleo depende mucho de la inversión. Si acá hay inversión, el problema del empleo va a ser un problema menor. El problema del empleo requiere un enorme... Argentina invierte muy poco, casi no repone el capital. Parte de eso se debe a que el enorme déficit fiscal absorbe los ahorros que deberían ir a inversión. Por eso, toda la capacidad financiera del sistema bancario está tomada por el Estado. Casi toda la capacidad de inversión... Bueno, Ricardo, pero si miramos el norte, Biden generó prácticamente una inversión billonaria, estamos hablando de billones, creo que, no sé si mal no recuerdo, lo leí, entre 3 y 4 billones, no quiero ser incorrecta a la hora de decir el número. No, un trillón, un trillón. Un trillón, bueno, un trillón, es correcto. Y fue un Estado, hasta inclusive le decían, Biden se peronizó. No, porque es un momento distinto, un momento asiago y ha tenido, ha tenido un desempleo... No, 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 no. Estados Unidos tuvo un desempleo, Israel tuvo desempleo de dos dígitos el año pasado. No, bueno, pero ahí viene el punto. Sí. Esto es como que vos me comparés un diabético y uno que no es diabético. No, digo, pero la pandemia es global, como dice acá mi amiga, ¿no? No, no. La pandemia es global, por eso, digo, grandes, claro, digo, estamos hablando de Israel, desempleo, Estados Unidos, desempleo. Ahora digo, Argentina, Haití, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Tenemos que invertir o no desde el Estado? Son distintas las circunstancias. El Estado en Haití no puede hacer nada, pero es otra cosa. No, digo, digo por la situación de pobreza que tenemos en la Argentina. Bueno, pero eso no va a arreglar el Estado. En Haití el Estado domina todo y no arregla la pobreza. En general, la pobreza se arregla con inversión, con progreso, con prosperidad. Chile bajó la pobreza de 50% a menos de 10% o creció tres veces más que nosotros. También tiene la diferencia de clases más alta de Latinoamérica. A ver, a ver, yo lo que digo es, si crecemos tres veces más de lo que crecimos, ese tema se va. Ahora, la única manera que se va ese tema es creciendo. Ahora, Estados Unidos, Europa, pueden hacer cosas que nosotros no podemos, porque ellos nunca destruyeron su moneda y sus mercados de capitales, confiscando los fondos de pensión, confiscando los ahorros bancarios, quitándole 15-0 a la moneda. Nosotros no podemos hacer las cosas que hacen ellos, porque 70 años de populismo nos destruyeron como sociedad. Entonces nosotros tenemos que hacer otras cosas. El populismo es totalmente subjetivo. Hay populismos de derecha también. Para salir al populismo simplemente se sale con otro populismo. Es el mismo relato. ¿Cuál sería el relato superior que supere al relato de los populismos? En general, yo el populismo lo asocio, si ustedes quieren, a que los planetas chocan. Es decir, nos podemos gastar todo, nos descapitalizamos y no nos importa el futuro. Eso puede ser de derecha, de centro, de izquierda. Yo, por supuesto, no pienso en eso. Yo pienso en un país que mira el futuro con cuidado, que prevé para el futuro, que invierte, que se organiza con mucho cuidado. Por eso, Ricardo, yo le pregunto, concretamente, ustedes entran a... Ustedes prácticamente es muy factible que sean mayoría en el Congreso en diciembre. ¿No? Cambiemos. Con lo cual, entra un proyecto. Concretamente, ¿usted qué postura va a tener con respecto al tema de la indemnización y con respecto al tema de que el primer empleo tenga un 50% entre las personas que ingresan con un primer empleo? Le digo, porque eso ustedes lo pueden investigar, eso está en mis escritos, no es una cosa novedosa. Lo que yo he propuesto es que haya para los nuevos empleados un mecanismo de fondo como usa la construcción, que me parece que va a generar mucho más empleo que la alternativa. Si lo pueden hacer lo de la construcción, lo puede hacer el resto. En el primer empleo he propuesto que los liberemos de impuestos. Entonces, me parece que es una idea positiva, valiosa, que ayuda a que la gente aprenda a trabajar trabajando. Es que eso es... Una gran parte del capital humano nace de poder trabajar. Sí. No, está bien, pero como usted pertenece a un... Va a pertenecer, es Cambiemos, ¿sí? Van a entrar desde el paraguas de Cambiemos. También está Lustó que dijo, hay que sacar la indemnización. Y lo que usted plantea en construcción es un formato RT. Sí, es un formato RT que cuando la persona se va o se tiene que ir porque tuvo algún tipo de accidente o algún tema particular con la empresa, se va con un determinado seguro. O se acaba la obra. O se acaba la obra. Claro, Ricardo, pero yo lo que le digo es que en este escenario en donde justamente desde el formato de pensar que el emprendedor termina siendo un monotributista donde no hay aguinaldo, donde no hay vacaciones pagas, donde no hay una posibilidad de estabilidad, es muy difícil pensar ese escenario. A ver, estamos pensando en algo que comience a mover nuestra economía. Si nosotros no la movemos, lo que seguimos haciendo, lo que estamos haciendo, la destruimos. Yo creo que tenemos muchas posibilidades, por ejemplo, fíjese, la exportación de carne. Nosotros, el mercado ese está volando en el mundo. Los paraguayos, los uruguayos están exportando a lo loco y nosotros les prohibimos generar trabajo, generar oportunidades. ¿Le parece bien el cambio a Julián Domínguez, el nuevo ministro? Mira, a mí me parece que esta locura del CEPO la hay que terminarla cuanto antes, la del CEPO a la carne. Eso ya salió mal una vez, no tenemos que volver. Las cuasimonedas salió mal en el pasado, no tenemos que volver. Bueno, Aníbal Fernández estuvo en el pasado, yo no volvería a él, pero bueno, mala suerte. Eso es lo que vamos a votar, que no sean ministros gente como Aníbal Fernández. Ese es un buen tema. Ricardo, le hago una última pregunta, un poquito como para jugar y hacer un poquito de futurología. ¿Cómo se imagina usted en el Congreso y en un debate de los que tiene la Cámara con Javier Milley? ¿Jugamos un poquito? Él va a arguir los temas con cuidado y yo los voy a arguir con cuidado. Yo no se olvide usted que yo he trabajado muchos años con Milley. Y parte de su desarrollo profesional fue imputado. Compró. Así que yo lo he llevado, le he prologado la mayor parte de su libro académico. Él ha publicado el libro donde yo he sido el toro. Así que tengo una relación muy constructiva y seguramente el debate va a ser muy constructivo. O sea, ¿qué se encuentran? ¿Hay una unión y un punto en común con Milley, entonces, hasta inclusive económicamente? Bueno, yo diría, lo que usted esperaría es que los diputados más preparados de la Cámara cooperen para que haya los mejores resultados. Eso es. Unir, te bañes y acá. Ricardo López Murphy, ¿cuándo se viene al piso? Porque ya tenemos protocolos, ya tenemos doble vacuna y queremos comenzar a tener aquí gente en el piso. Encantado. Si bien podamos, me voy para allá. Fantástico, lo espero. Estamos en el microcentro. Acá a la vuelta, reporteño, a la vuelta del obelisco. Lo esperamos. Un gusto de hablar con usted. Un gran abrazo. Buen día. Un gran abrazo.